¡Hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un vídeo más a mi canal y en esta ocasión les voy a mostrar House of the Dragon, la serie de La Casa del Dragón y algunas películas que acaban de salir el día de hoy. La serie de La Casa del Dragón salió hace una semana exactamente pero la razón por la que no se las había mostrado es porque no me había llegado. Como ustedes saben, pues me espero a que las películas estén baratas y agarrarlas a un precio muy accesible. Pero bueno, voy a iniciar. Esta es la serie de La Casa del Dragón, edición no regular y edición Steelbook limitada para coleccionista y esta que acaba de salir el día de hoy con la del gato con botas. Inicio. Y voy a iniciar con estas, que para irme más rapidito, aquí está la copia digital y solamente vienen dos discos, el Blu-ray y el 4K. Y dato curioso, estas películas que vienen así solamente se pueden bajar en Paramount o en Voodoo, no en Movies Anywhere. Este es el Sleecover. Viene con su cartoncito y la voy a poner por aquí. Y ahora voy con el gato con botas o como la llaman aquí, Puzz & Boots, algo así. El gato con botas, su copia digital y aquí vienen sus discos. El Blu-ray y la versión 4K. Y si checan, esta sí puede entrar en cualquier plataforma de Movies, de películas. De hecho yo la puse en Movies Anywhere y esta la pongo por aquí y aquí está su cajita de cartón. Y ahora voy con House on the Dragon, la edición regular, la Casa del Dragón, que viene siendo esta. Son ocho discos y esta nomás se puede bajar en la plataforma Paramount también. No Paramount, como ven aquí pues viene siendo esta plataforma, Warner Brothers. Y esta es la copia digital y aquí están las ocho temporadas. Son una, dos, tres. Sí, creo que son ocho temporadas. No lo sé, no la he visto la serie, pero me imagino que viene muy bien. Perdón, son diez episodios. Y aquí está el disco 1, versión 4K. El disco 2. Perdón, vienen sueltos los discos. Ya, este es el disco 2, el disco 3, versión 4K. Y la versión en Blu-ray. Si checan, la versión Blu-ray viene con logos, pero no los discos de versión 4K, pero está muy bien. La caja es de plástico y yo la puse, la bajé, la versión en Warner Brothers. Ahí metí la copia digital. Y ahora voy con la edición. La edición limitada de Steelbook, que viene siendo esta, como ven aquí. Este es su cartoncito. Aquí viene la copia digital, que viene siendo esta. Y aquí por dentro, pues vienen las diez temporadas que le digo, perdón, los diez episodios. Y esta es la copia digital. Y esta viene en los discos encimados, como ven ahí. Viene de esta forma. Y voy a sacar los discos, para que vean cómo vienen. Les digo que vienen encimados. Las cajas que traen los discos así, aunque es Steelbook, no me gusta. Porque, aunque dicen que el Blu-ray nunca se raya, o el 4K, pues sí se rayan. Ahí se ven rayones que tal vez en la cámara no se alcanzan a percibir. Pero por esa misma razón, pues no me gusta. Y porque los enciman. Miren, aquí está. Viene una fotografía de los personajes. Como les digo, esta serie no la he visto. Pero ha de venir muy bien. Y esta la voy a poner por acá arriba. Bueno, como les digo, les mostré. La casa del dragón. O House on the Dragon. Y las dos películas que acaban de salir el día de hoy. De Pulp Fission y Pussy Booth, o el gato con botas. Como pueden ver ahí. Bueno, aquí está. Pussy Booth. Pulp Fission. Y House on the Dragon. House on the Dragon. La casa del dragón. Bueno, espero que les haya gustado mi video. Regálenme un like. Y si no se han suscrito en el canal, suscríbanse. Y bendiciones para todos. Espero que este no sea el último video del año. Tal vez ponga otro más. Pero por si o por no, les deseo a todos un feliz año 2023. Y nos vemos en mi próximo video. Hasta pronto. Bye bye. La casa del dragón.